¡Suscríbete al canal! Si es que nada más falta Warner Brothers que diga que sí, pues nada más falta el del billete. Independientemente de eso que ya rantearemos en el programa. Sí, que ya se confirmó aparte que es trilogía, que no es una sola película. ¿Ya lo confirmó Warner Brothers? No. Entonces no está confirmado. No, pero ya salen más temas. Falta que sea pronunciamiento como tal. No he visto de Pattinson, no he visto de Reeves y no he visto de Warner. No es oficial, pero sí es un 99% seguro porque dicen que ya se arreglaron. Ahora falta saber de cómo no. Otro detalle, ¿quién fue la fuente? Es este Deadline. ¿Pero quién es el escritor? ¿Quién es carnalito? No, te estoy preguntando carnal. Dios pregunta, güey. No, la fuente original es el que estaba en Hollywood Reporter que le atinaba en casi todas, güey. Que es como Julio Hernández. ¿Imagínme? ¿Era como el Majinbe cuando le atinaba? Cuando le atinaba. ¿Haz de cuenta? ¿Haz de cuenta? Ok. No, o sea, por decir, tiene más credibilidad. Es como cuando, es tan oficial como cuando dijeron que, obvio, ojo, tan oficial en el aspecto de comunicado ya, el press release. Como cuando dijeron que Idris Elba iba a ser James Bond. No, nunca dijeron. No. Nunca dijeron. Exacto. Hay Red McKay. No, pero aquí sí. ¿Cuál merda ha soltado? No. ¿Cuál merda ha soltado mi letazo? No es oficial. Hasta que no se anuncie, esté un póster, por ejemplo, o algo así, con el nombre ya, el real. O que salga el actor diciéndolo, ya firmé, o lo que sea. El chiste es que están negociando. Soy un monstruo. Brillo. No. Seguramente, seguramente lo que vamos a ver ya es el anuncio de esta semana. Alrededor, yo creo que de esta semana ya debe haber algún pronunciamiento. ¿No tienen algún evento próximamente? No sé, carnalito. ¿La Comic-Con cuándo es? La Comic-Con es el mes que entra. Es que sería el tipo de eventos en mis cuales se nos va a dar. Sí, podría ser. Pero bueno. Pobre ese sí. Te voy a decir una cosa. Honestamente, no me hubiera molestado, lo que estamos comentando en esta semana. O sea, a mí no me hubiera molestado que Holt, o sea, The Beast, The Young Beast, hubiera sido... Es un muy buen actor. Es un muy buen actor. Y también tiene quijada Batman. Pero caemos en el Val Kilmer. Buen Batman, mal Bruce Wayne. Y curiosamente, yo lo mencionaba previamente, él me la tería para que fuera un Superman de siguiente generación. Tiene como que más esa vibra, güey. Más bueno. O sea, es así de que, ay, tiré todo, o sea, se la compras más el personaje. Sí. Como un Clark Kent. Fíjate que no es mala idea. O sea, ¿tú ya estás corriendo también a Kabil? No. Tenemos un multiverso, Carmen. Que Kabil, curiosamente, es de los personajes que está flotando ahorita en el limbo. ¿Qué pasa con él, eh? ¿Actores o personajes? No. Fíjate. Personaje en el universo DC. Está flotando. Acuérdate que él mismo... Perdón. Flotando, levitando o volando. Pero estoy haciendo propósito para que veas lo que se siente, cabrón. No, pero te acuerdas que... Para que se te vaya el avión porque se te vaya el avión. En algún momento sí. No, es difícil. Estoy logrando, ¿verdad? Bueno, te ves las manos en medio. Estoy logrando, lo estoy logrando, güey. Sí, sí. No vas a poder. Esa nota no la darás hoy, güey. Pero fíjate que... No vas a poder rantear contra DC, cómic, güey. Ya se me olvidó. No, pero acordémonos que... Que Kabil tuvo hace como tres meses, más o menos, el rumor de que se iba, ¿no? De Man of Steel. Y él mismo tuvo que postear una. Y posteó una con la camisa y todo. Y un subido bonito de Superman. Ajá. Pero no había un pronunciamiento. Y es difícil porque va a agarrar también mucha chamba con una serie de Witcher que viene con todo. Teóricamente es la que viene por el trono de Game of Thrones. Para Netflix. No, espérame. ¿Qué no era Watchmen? Ese es de HBO. ¿Por qué? Porque los niños ya jugaron, ¿no? Ahora le toca a los adultos. Ah, go fuck yourself. ¿Así dijeron? Sí, dijeron. Ese fue el ñoño de acero, güey. No, fue el graf. Fue la prueba del merdo, güey. Oye, y regresando a esos ñoños, háblanos del... No, mira. Cuéntanos de tu melgaro, güey. Fíjate que yo, en general, estamos platicando de nuestras impresiones sobre Pattinson, en un grupo con los carnalitos. Y, en general, coincidimos que es una elección interesante, arriesgada, arriesgada, pues de cierta manera, pero es un muy buen actor. ¿Sabes a mí por qué no creo que sea arriesgada? Los güeyes saben qué hacen. No, aparte de eso, el morbo para todos los idiotas que se quedaron con el culo crespo. Ya tienen público femenino. Aunque un raro... Y un público masculino también, ¿no? Seguramente. ¿Y un público brilloso de brillantina? Es correcto. Es como el troll de brillantina de... Pues sí, de una u otra manera, por ejemplo, a todos los fanses de cine de arte, los que hacen exactamente, ya se los ganó, güey. Toda su banda de los festivales de películas para pobres... Exactamente, gracias. ¡Ya se los ganó, güey! Y a todas las locas, a todas las culo crespo, güey. ¡Ah, verdad, verdad, güey! ¡No te hagas! Ya se las ganó. Entonces, por audiencia, los únicos... Hay dos tipos de ranteros contra Battinson. ¿Los que no han visto sus películas? ¿Los que se quedaron con culo crespo o no las vieron? Ajá. ¿Los Marvel Leavers, güey? ¡Ah, no! Son tres. Los que no han visto sus películas. Los Marvel Leavers y los Snyder... Los Snyder... Los Snyder... Los Snyder Bots, güey. Exactamente. Está muy cabrón. Yo le digo a mi carnalito, porque dice los Marvel Leavers, generalmente no se me haría tanto, porque probablemente esos güeyes o no van a ver las películas o lo que sea. El... El boicot... El boicot... Claro. Siempre no lo van a poder hablar mal de nada. Pero... ¿Cómo no? Siempre lo van a hacer. Eh, o compren pirata, güey. Pero se van a aclarar de que pagaron por qué mierda. Exacto. Ese es el tema. Por eso lo hacen. Ese es el tema. Por eso lo hacen. Pero el chiste de todo, y yo creo que el enemigo viene desde casa, el tema... El tema... En general... El tema viene dentro de casa, porque hay gente que está convencido que Snyder tenía una visión, iba por el camino correcto. Mira, tenía una visión, sí. Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Tenía planeado algo? Sí. Tenía planeado algo. ¿Lo dejaron a reactuar? No. Porque por desgracia esto se maneja por varo. Ese es el... El nombre del juego es varo. Si Batman... Oigan los Óscar es... Sí, Batman versus... Si Batman versus Superman... Oscar es un varo. No hubiera sido ese match tan extraño de situaciones. Ajá. Y si no... Si han visto la versión extendida de Batman v Superman, hay muchas cosas que en la versión que exhibieron no tienen sentido. Muchos huecos en la historia. Que no los llena todos en la versión extendida. Sin embargo, entiendes tres segundos más el personaje. Aparte, si no han visto nada de Snyder, lanzas hasta desde Sucker Punch. Ajá. Que Sucker Punch es así. A ver, otra vez. Ten tu cara. Regreso a lo mismo y no es para defender Batman v Superman. Sucker Punch es la calentura de... Sucker Punch. Sí. Es una película súper feminista, güey. Él mismo estuvo defendiéndose esta semana. Sucker Punch es la película. Él mismo dice que este título se pone en pagote para la movie, güey. La cuestión de Batman v Superman es que hizo el mismo desarrollo o la misma situación que en Sucker Punch. Lo primero que te mencionan, lo primero que escuchas en Batman v Superman es ¡Marda! Y ya si de ahí no le captaste, ya vienen todos los ranteos. Curiosamente eso pasa en Godzilla, donde lo primero que escuchas es ¡Motra! ¡Motra! ¡Exactamente! Ahora, la cuestión de todo esto es si tú ves la versión extendida de Batman v Superman, no te cambia la vida. Es como la de Daredevil. No es otra película. Pero es un pedo. Pero de edición muy cabrón. Pero, pero, redondea muy bien. Entiendes mejor a Clark Kent. Ves a un Clark Kent reportero en un güey aferrado con Batman. Lo mismo que le pasa a Daredevil. Exactamente. Que nunca lo ves de abogado. Exactamente. ¿De qué rapero fue abogado? Sí es cierto. ¿De Julio? Sí, sí es de Julio. Julio, ¿no? Es de Pac, ¿no? No, es de Julio. Pac ese güey duró cinco minutos, lo mataron y se volvió famoso. Güey, ese rol es una onda. Es de Mad Max. De... ¿Qué? De... Golf A Bay y Jasmine Sandwich. No me acuerdo cómo se llama. ¿La de qué? Mad Max, la de rápida y encabronada en el desierto. Thunderdome. No, la Fury Road. No, manches, Thunderdome. Te equivocaste de negra. Me equivoqué de musical también. De negra de la tienda Turner, ¿no? Por eso. No need another hero. Pero bueno, la onda, antes de empezar con el musical, la onda de todo esto es, sí tenía una visión, si hubieran hecho una mejor edición, yo creo que ahí fue el error. No, pero... Bueno, a ver. Que es muy larga, esa es mi opinión. Una sí es muy larga, si no hubieran hecho ese match extraño, si el ex-dutor hubiera sido más carismático, o sea, son muchos what-ifs, demasiados... Y los what-ifs son para Marvel. Exactamente. O sea, son demasiados. ¿Qué hubiera pasado si... Sí, sí, sí. La gente no le gustó, a otra gente a otra sí nos gustó, bla, bla, bla. Si hubieran dejado, si esa película hubiera tenido el éxito taquillero, que se esperaba que se tuviera, por todo el hype, etcétera, etcétera, la Justice League hubiera sido una situación muy diferente, hubiera sido otra bestia, en mi opinión. Sí, que de hecho, un detalle... Se ve el cambio que hay... Sí, de tono y todo. Y hay un detalle, que es curioso porque, hablando nuevamente de los what-ifs, si hubieran dejado que Snyder terminara la película, obviamente hubo una tragedia que fue como su puerta de salida, y eso es muy difícil de ponerse en ese lugar. Que no hubiera pasado la tragedia. Termina el corte, Justice League, que él tenía planeado, que inevitablemente lo iban a cortar también, o sea, para que fingimos... Oye, ¿cuánto dura? ¿Tres horas y media? Algo así, ¿no? ¿Cuál? La del corte completo, ¿no? No, duras dos horas, casi tres horas, ¿el de Batman v Superman o cuál? No, el de Justice League. No, ese corte no existe. Bueno, o sea, son cortes previos de... Bueno, ya dijo él que sí existe. Son cortes previos que haces para el... Son maquetas, en pocas palabras, sobre el ritmo de edición. Es un rough cut, en pocas palabras, pero bueno. Si lo hubieran dejado terminar, de cualquier manera se iba a rebotear el universo de ese eventualmente. O sea, está tres años, cinco años, y se rescata lo que podía pasar. Lo mencionamos en otro episodio, donde es más fácil que tengamos la Liga de la Justicia de Oaxaca, que... Muchas gracias. que una Justice League 2. Pero también la cuestión es, dentro de ese juego de los What Ifs, el mismo Snyder, sus películas, y él mismo, tuvo una presentación en la universidad en Estados Unidos, donde presentaron puros directores de él. Y dice, es que son las películas que más me gustan. Pero también es, a nivel industria, a nivel producción, es de, wey, por eso tu esposa te produce, cabrón. Tienes que bajarle, tienes que narrar más eficiente en menos tiempo para productos netamente comerciales, que es lo que manda para que tengas éxito en taquilla y tus productos sigan saliendo. todas las películas de Snyder, Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, como bien lo dices, le quiere dar tanto a los ñoños que necesita, está como yo escribiendo en secuencial, wey. Es correcto. No motherfuckers regrace me, wey, pero entonces córtale y va a quedar unos huecos impresionantes en la historia. ¿Sabes a quién le pasó algo similar? A Guillermo del Toro cuando hizo Pacific Rim, que el wey te construyó un mega universo con robots de México y lo que tú quieras. Es lo mismo de Snyder, pero el hecho de que tengas creado ese universo es para justificar lo que vas a incluir en él y lo que va a funcionar. O sea, no te puedes justificar con un director Scott, son muy pocas las películas que sí hay, que el director Scott funciona mucho mejor que la película regular. No, yo estoy de acuerdo contigo porque al final del día el director Scott es la versión Blu-ray para el coleccionista, para el preceptorista, para el que quiere más, exactamente. Entonces, definitivamente las versiones que se exhiben en las salas deben ser lo suficientemente coherentes y congruentes. Ese es el tema. Y ya el ñoño fact, el easter egg, el ay, mira, le puedes presumir a tus amiguitos que tú sí la viste completa y la sentiste y la gozaste y la disfrutaste, en 4D y en 4B y en 4P y en 4P y en 4P exactamente. O en 2 con la rodillera ya depende, es como los Star Warsianos, los Warsis. Pero, la onda de todo esto, el que yo no considero que pueda haber algún problema por la magia del cine y por qué, cómics, suelta, digo, si se aguantaron la mamucada esa de que, a ver, vamos a ser bien incongruentes con el Marvel Universe en Endgame, pueden hacer exactamente lo mismo, salvo que acá la crítica está más puesta, o sea, la atención está más, estaría más puesta sobre la Justice League. Puedes poner a Batinson, puedes poner a Kabil, puedes poner a Shazam, puedes poner a Aquaman, te puedes olvidar de Cyborg y lo puedes mandar a la Doom Patrol, como lo hemos visto, que el mejor Cyborg esté en Doom Patrol, por mucho. Pero, es que se tiene una construcción de personaje. Está muy bien hecho. O sea, te encarga... Metallica. No, eso es de Game of Thrones. Por Room de Bell 2. Sí, sí. Eso, o la música de la segunda cortenilla del programa. Pero, la cuestión de esto es, tú no debes, y bien lo dice Jesús, no debes justificar, es, ¿qué hay en el cine? ¿Qué es comercial? ¿Qué va a aguantar la gente? Por ejemplo, Man of Steel, sí es muy oscura, independientemente de los filtros, es una película violenta, la segunda mitad de la película es muy violenta. Batman v Superman es violenta desde que inicia. ¿Lo va a aguantar la gente tres horas? ¿Lo va a aguantar la gente dos horas y media? Lo vimos con la primera mitad de Endgame. No estoy hablando bien ni mal de la película. La primera tiene ese morning feeling, así que, ay, si estamos todos de luto y de putz porque son de Marvel. Sentimientos mañaneros. Exactamente. Morning, no morning, morning. In the morning. In the morning. Y la segunda es madrazo, 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 que son ritmos diferentes pero dices, güey, si hubiera sido toda la película de Endgame, como la primera mitad, no la aguanta la banda. La exhiben en canes. Por otro lado, si hubiera sido puro madrazo, la banda tampoco la aguanta. que prácticamente eso sí fue Infinity War. Fue una hora, bueno, fueron como 40 minutos, efectivos 10 así intensos. bueno, sí. Un detalle, John Wick, curiosamente eso pasó con John Wick la tercera, muchos dicen, es demasiado madrazo, nunca puede ser demasiado madrazo, pero curiosamente sí es la onda de que tienes que saber equilibrarlo, darte algunas pausas para que se construya. O por lo menos construir los momentos. Exactamente, exactamente. El nuevo Juanito Mechas, o sea, la 3, Parabellum, Parabellum en el cine, o Parabellum en tu casa. Ay, qué mamás, José José, no, güey, cortalo, güey, no, la cosa es... No, no, no me cortes. Y este va a ser el primer video, entonces, pero ve, Parabellum sí tiene el equilibrio suficiente entre diálogos, entre bajas letras, aunque hay unas partes en donde no hay violencia que son violentas, güey. Si no la han visto con la pena, cuando se corta el dedo, así como que, no, sí, ya es la parte de la trama, y dice, toma, güey, hay violencia pasiva, toma mi dedo, ahí te va mi dedo, güey. Mi dedo culero porque lo traía roto. No, güey, entonces estaba... Lo triste de esto es que ahorita estamos en el momento que se está construyendo algo interesante. Matt Reeves es un director interesante, yo creo que es una opción muy interesante para el caballero. ¿Taquillero? Yo creo que sí. Tiene buenos resultados, pero no es James Wan. Sí. Exactamente. ¿No es James Wan que ha hecho con basura? No tiene un rápido... Pero ¿cuánto vendió el planeta de los simios? Sí, pero no es rápido y furioso, güey. Estás hablando que el planeta de los simios... El planeta de los simios viene... De entrada es de culto y tiene 30 años. Pero rápido y furioso depende de un director o depende de los actores. No, pero ¿cuál es? es que depende de los actores. Es una interesante pregunta, la verdad. O sea, está cañón porque ha entrado tanto y se ha rehabilitado con la llegada de Rock, con la llegada de Statham. O sea, Statham. Statham. ¿El James Wan negro va a estar ahí? Exactamente, Aydris Elba. Aydris Elba. Black Superman, man. Así dice, ¿no? Es el Black Superman. El día que pueda cargar sus puños como pisolas como Henry Cavill. Entonces, esto realmente es una franquicia que se ha hecho, pero realmente ella sí está funcionando como lo que era. Es un caso muy raro. Se reinventó esa franquicia y ha ido para arriba. Es una cosa muy rara. Ahora, franquicias de acción que yo no le consideraría las grandes franquicias de acción. Yo creo que de los últimos años yo empezaría con este... ¿Cómo se llama? ¿Mission Impossible? No, ¿qué? No, antes. ¿Mission Impossible ha ido mejorando? Por ejemplo, no, ¿cómo se llama? La de que hacía... ¿Quién es Mario? No, Previo. ¿Qué digo? Ah, Matt Damon. No, Born Identity. Born Identity. Para mi gusto empieza la reinvención de ese género con Born Identity y luego empezamos a ver Misión Imposible, empezamos a ver Ghost Protocol y entra en... Exactamente, pero entra en el juego esta franquicia que es tan rara, que es Rápido y Furioso, que yo creo que está más allá de cualquier director. Más allá de bien y el mal, güey. Le pones a cualquier director competente, funciona. ¿Por qué tú puedes decir el éxito fue James Wan? Fue la más taquillera. Sí, fue la más taquillera. ¿Pero por qué? Pero ya tenía algo construido. ¿Por qué? ¿Pero quién se murió ahí, güey? ¿Se murió alguien? Spoiler. Exactamente. Pero realmente, si no hubieras de Wan, vende de a madre, sin Wan. Te voy a decir una cosa, aquí es donde vemos la calidad de Wan. Kingsman, otra. Porque Wan, de una u otra manera, hizo Húmedo y Furioso. Sí. Y nos dio siete películas en una sola. Exactamente. John Wick es un caso también brutal de cómo ha ido ascendiendo la franquicia. O sea, las ventas, las ventas esa y Kingsman son impresionantes. Empiezan con bajo y se están yendo a las nubes en ventas. Con un requinto poca madre y un solo de guitarra. Y nosotros seguimos en el resto del programa para hablar de otra cosa. Pero nada más, no sean como el ñuño de acero, no manchen. O sea, todo eso me le haré. Déjenlo, dejen ir. O sea, Snyder ya dio lo que tenía que dar. No va a ver nada. Olvídenlo. El cuate va a hacer sus proyectos, va a hacer otra cosa. Déjenlo morir. Su universo ya no, ya cambió, ya cambió, ya cambió el enfoque. Tiene algo interesante. Apoyen la nueva franquicia de Batman porque yo creo que por lo que veo y están tratando de hacer, es una nueva trilogía tipo Nolan. Nada, nada construido. Es su propia trilogía separada de lo demás. es lo que te da a entender. Según los rumores, no va a estar fuera de la continuidad. Está muy cabrón meterla en continuidad con Wonder Woman y con Aquaman. No, te voy a decir por qué no. Como franquicias. es que no está cabrón y eso te lo explico en el programa. Gracias por ver el video.